Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Hay un corto versículo en la palabra de Dios cargado de significado que pueda hacer la diferencia en tu vida. Hebreos 13.5 dice Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque el dijo, no te desampararé ni te dejaré. Se dice que nadie puede ser un gran literato si no ha pasado personalmente por una tragedia o una desilusión. No sabemos si esto es cierto o no, pero de cualquier manera, el mejor de los himnos de George Matheson, el ciego y cristiano poeta escocés, fue escrito cuando experimentó, tal como él mismo lo dijo, el más doloroso sufrimiento mental. Esta composición musical es el bien conocido himno titulado, Amor que no me dejarás. Aunque el himno es conocido en la naturaleza del sufrimiento mental de Matheson, es más o menos desconocida. No obstante, hay suficientes indicios como para llegar a una conclusión aproximada. El himno fue compuesto hace muchos años, en ocasión del casamiento de la hermana de Matheson. Dice que lo escribió en cinco minutos y que nunca tuvo que retocarlo o corregirlo. El hecho de que este himno fuera compuesto en el día de la boda de su hermana, más la circunstancia de que Matheson nunca se casó y tuvo otros problemas que le produjeron un tremendo sufrimiento mental, ha inducido a muchos himnólogos a llegar a la conclusión de que el autor se sintió desilusionado con el amor. Sabemos que Matheson sufrió desde su infancia de problemas en los ojos. Y esto ha inducido a algunos a llegar a la conclusión de que se enamoró de una chica que no quiso casarse con él porque sabía que iba a quedar ciego. Esto por supuesto es especulación, pero de cualquier manera el himno habla del amor de Dios, un amor que no lo dejará y que se diferencia fundamentalmente del amor humano. Tal vez habrás leído la historia publicada hace algunos años por la revista Selecciones. Se trataba de una joven cuyo esposo la abandonó cuando quedó desfigurada como resultado de un grave accidente automovilístico. Pero este no es el fin de la historia. Un joven cirujano realizó una serie de dolorosas operaciones que con el tiempo restauraron en cierta medida el aspecto anterior de la dama. Al final los dos se enamoraron y fueron felices en su matrimonio. El amor de Dios es constante. Su amor no es inseguro o fluctuante sino que está tan por encima de todo otro amor como los cielos son más altos que la tierra. Siempre vela sobre sus hijos con un amor inconmensurable y eterno. Tú puedes tener esta seguridad hoy. No te dejaré ni te desampararé. Son las palabras de alguien que siempre dice la verdad. Son pilares firmes donde podemos construir el edificio de nuestras vidas. Son las palabras del Eterno, el que con el poder de su boca llamó a los mundos a la existencia y mantiene nuestro corazón latiendo. Comprender tal amor y reflejarlo en nuestra vida producirá una fragancia que cambiará el mundo que nos rodea. Y es así, amigo y amiga, es una mejor manera de vivir. Son las palabras del Eterno.